Háblame de ti Bien que yo estoy decidida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo retor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que otro amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Aunque ya no sientas Aunque ya no sientas Pero te extraño No cabe duda Que es verdad 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 Que es verdad